Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El paso y el peso de los años se notan. A partir de los 35 o 40 años, lo que antes era coser y cantar cada vez va costando más y esto es aplicable a un entreno de alta intensidad o a recuperarse de una boda. La falta de energía y de vitalidad, la dificultad para concentrarnos, el cansancio, los problemas de sueño, los cambios en la composición corporal, todos son factores que en gran medida tienen que ver con una realidad indiscutible. El cuerpo envejece y se deteriora. Pero, ¿es posible ralentizar este envejecimiento? ¿Hasta qué punto? ¿Es la suplementación la herramienta clave para conseguirlo? Esta semana tengo el placer de charlar en el podcast con Ilona Calparsoro, empresaria y fundadora y CEO de Longevitas Labs, laboratorio español pionero en el Edge Management y en el diseño y fabricación de complementos nutricionales 100% naturales. Ya sabrás que Longevitas es mi marca de suplementación desde 2019 y el lanzamiento del pack Bienestar y Descanso en colaboración con ellos es un sueño hecho realidad. Compuesto por tres de las fórmulas estrella de Longevitas, Fórmula Relax, Fórmula Magnesio y Complejo B, y elaborados con ingredientes de máxima calidad, el pack Bienestar y Descanso tiene todo lo que necesitas para ayudarte a sincronizar tus ritmos circadianos, reducir los niveles de ansiedad y estrés, fortalecer tu sistema inmune, mejorar tu estado de ánimo y tu rendimiento cognitivo y, por supuesto, a disfrutar de un sueño óptimo y reparador. Te dejo enlace directo a la información sobre el pack en las notas del episodio. O si lo prefieres, búscalo directamente en la web de longevitas.es. No te pierdas esta entrevista con Ilona. Te aseguro que es una de las personas que más sabe sobre suplementación, sobre longevidad y sobre bienestar. ¡Disfrútala! O que se espalha mais rápido, fake news ou pulgas e carrapatos? Pode ser uma comparação estranha, mas se não forem controladas, elas podem afetar o bem-estar de todos. Para fake news, temos a informação. E para pulgas e carrapatos, Bravecto. Com uma única dose, seus pets ficam protegidos por até doze semanas. É mais proteção e menos preocupação. Tá em dúvida? Essa é fácil de checar. Bravecto dura mais. A Liberty Seguros agora é Yelon. Tudo aquilo que já era bom, continua igual. Excelência e proximidade permanecem como nossa essência. Porque não é uma mudança, é uma evolução. A Yelon está sempre em sintonia com você. É liberdade com segurança. A melhor experiência acessível a todos os clientes, iluminando cada passo da sua jornada. Deixe essa luz iluminar seu caminho. Y Yelon, seguradora. Seguro para viver livre. Consulte seu corretor. Obrigada, Ilona. E primeiro, obrigado por estar aqui no podcast. E também obrigado por dizer que sim. Aquela tarde de março que nos sentamos e te comecei a contar eu mil ideas que tinha e dijiste a todo que sim. Muito obrigada, Tijana, por convidar-me. E por essa tarde na que nos tomamos um café e arrancou, pusimos essa semilla de o que hoje é uma realidade e, bom, com toda a ilusão de poder colaborar juntas. Pois vamos falar deste tema que é um tema. Que não faz falta que te diga, porque o vivem no dia a dia, que é um tema controvertido, porque há muito humo, muito bluf, muitas falsas ideias sobre o tema da suplementação. E por isso eu queria que fizemos este episódio, para que, com uma pessoa que é experta no tema, entendamos que é e que não é suplementação, para que sirve e para que não sirve, porque isto não é Lourdes, ou seja, tem que ter as coisas claras. Assim que, se te parece, vamos a começar por o princípio, que é definindo que é um suplemento e que é em comparación com medicamentos, nutricosméticos, homeopatia e um sinfín de opções que temos no mercado. Vale. Bueno, eu quizá começaria um pouco com o para que sirve, que eu acho que é uma boa maneira de diferenciar uma coisa de outra. Al final, um medicamento é uma molécula, é uma composição que serve geralmente para curar uma enfermidade ou para paliar uma série de síntomas que temos com algum tipo de patologia. Um complemento alimentício, suplemento ou nutricêutico, que no fundo é tudo o mesmo, é um produto que está diseñado mais para a parte preventiva. Nós nos marcamos dentro, como também explicou o Dr. Ángel Durantez, de o que se chama a medicina preventiva. É a dizer, um suplemento está para aportar ao organismo aquilo de que pode carecer em um momento dado, mas desde um ponto de vista de nutrientes, e dentro do mundo nutriente tens uma gama imensa, que depois podemos falar disso. Mas basicamente é para isso, é um produto que serve para aportar uma série de nutrientes que geralmente vêm da natureza e têm um foco específico, que pode ser aporte de vitaminas, aporte de minerales, aporte de fibra, aporte de ômega 3, etc. Ou seja, que isso é um pouco a diferença. Depois, qual é a diferença entre um complemento nutricional e a nutricêutica? A nutricêutica é um termo que nasce nos anos 80 em Japão, que realmente engloba todo o que é complemento nutricional. Ou seja, que são palavras quase sinónimas, por dizer. E com respeito ao medicamento, porque obviamente não é o mesmo, mas sim que há opções de suplementação que nos podem ajudar antes de passar, digamos, como ao plan B, que seria a medicação. Mas não sei se é possível comparar de alguma maneira suplemento com medicamento ou nada que ver. É que funciona de uma maneira distinta. Ao final, o complemento nutricional o que faz é que aporte ao organismo um ingrediente, um nutriente, que ajuda ao organismo a fazer uma determinada actividade. Por exemplo, o ômega 3, que o conhecemos muito bem. O ômega 3 é um tipo de lípido, um tipo de grasa, que o que ajuda é a nutrir a membrana da célula para que esta funcione de maneira correcta. Ou seja, apoia a saúde de algo que se está deteriorando com o passo do tempo. Um medicamento é uma molécula que serve para fazer uma correcção de uma infecção, de uma patologia. Então, tem um funcionamento completamente distinto. Então, digamos que um apoia o funcionamento correcto do organismo, que deixou de funcionar correctamente por o passo do tempo, por o estresse, por miles de factores. E o outro, o que faz é que atua em um momento em que o corpo está enfermo. Então, são situações completamente diferentes. Vale. Então, seguindo um pouco, não com a comparativa, mas seguimos falando de medicamento versus suplemento, entre comillas, esse versus. Com os medicamentos, aunque é verdade que muita gente que se automedica, coisa que não se deve fazer, etc. Mas sim que a maioria somos conscientes de que não são inocuos, que têm uns efectos secundários, ou podem ter uns efectos secundários nocivos para a saúde, por muito que nos poden ajudar em outro âmbito, como por exemplo, uma infecção. Com os suplementos passa o mesmo. Ou seja, se eu me tomo porque me dá... Eu ouço que tem que tomar vitamina X ou vitamina não sei quantos e me la começo a tomar quando eu não necessito esse aporte extra, pode ter um suplemento consequências, entre comillas, negativas para a saúde, por o fato de que não são inocuos. Por isso também que se diz que não tem que automedicarse e tampouco autosuplementar. Bom, eu acho que aqui há um ponto que é importante, e é que o medicamento, no final, se vende por prescrição médica, de acordo? Você diz que é com uma receta da farmácia e te o dan. O complemento alimentício é de livre venda, vale? Isto que quer dizer? Quere dizer que, em geral, o complemento não tem risco para a saúde, vale? Agora bem, se é certo que há alguns tipos de complementos alimentícios, por isso está muito bem ter a recomendação ou o apoio de um experto e de um profissional, ou se não estar muito bem informado, que sim que podem ter um efeito secundário. Ou seja, por exemplo, isto ocorre com o ginkgo biloba ou com a vitamina K, vale? Te pongo dois complementos alimentícios que têm problemas, ou seja, que podem afetar a coagulación sanguínea, ok? Então, isto, por exemplo, sim é recomendável ter o respaldo ou ter o conhecimento. E, depois, há toda uma linha de complementos alimentícios que são relativamente inocuos, sem efectos secundários, e que, ademais, se há demonstrado que quase todos temos carencia de. Por exemplo, o magnesio. O magnesio, se há demonstrado em muitos informes científicos que demonstram que o 80% da população sofre do que se chama hipomagnesia. É a dizer, que temos uns níveis de magnesio reducidos. O magnesio é um mineral esencial para mais de 350 acções metabólicas no organismo. É um mineral fundamental para a saúde muscular, para o sistema nervioso, para a saúde neuronal. É a dizer, tem um monte de implicações. E, então, como temos esta carencia que está demonstrado, uma pessoa se pode suplementar perfectamente, de maneira independente, com um bom magnesio. De acordo? Diariamente, e não vai ter efectos secundários. Então, como muito bem dices tu, tem que saber, mas também é certo que, em geral, os complementos alimentícios não suelen ter efectos secundários. E quais são... Bom, até hoje estava dizendo suplementos, não sei se é correto dizer suplemento, ou, mais correto, complemento alimentício. É o mesmo. É o mesmo. O que acontece é que as pessoas que preferem dizer suplemento porque dizem que suplementa a nutrição, e as pessoas que complementam porque complementam. Al final, isso é uma questão de gustos. Vale, pois os vou usar. É distinta, semântica, vaya. Te vou perguntar, Ilona, então, quais são as características de um bom complemento alimentício e as de um bom complemento alimentício? Porque hoje vamos falar de biodisponibilidade, digestibilidade, por suposto, os distintos formatos, porque claro, não todos, mas há alguns que os encontram em formato polvo, em formato cápsula, em formato de um dia, em formato um a semana, que dizes, Deus meu, e depois também, sim que te pediria que nos falaras de as quantidades. Vale. Porque isto é um tema muito controle. Penso agora mesmo na vitamina D. Sim. Te podes encontrar de 4.000 unidades internacionales, 6.000 unidades internacionales, 1.000 unidades internacionales, e dizes, Deus meu, então, que me tomo? Então, vamos primeiro por que caracteriza, e depois vamos com o de as doses, me apunto para que não se nos olvide. Vale, eu acho que este é um ponto super interessante, Hanna, porque eu que llevo nisto já muito tempo, e às vezes penso que montei um complemento, ui, montei um complemento, montei um laboratorio para poder estar segura do que eu me tomava, porque eu sou uma friki de isto por uma experiência minha directa, não? Mas, mas, isto é outra história distinta. Para que um complemento alimentício seja óptimo, tem que ter, eu diria que fundamentalmente, três patas, vale? Primeiro, que a materia prima ou ingrediente que se utilize, vale? Seja uma materia prima ou ingrediente de alta qualidade. E este é um mercado imenso. Eu que vou por ferias por o mundo inteiro, e vou a ferias de materia prima e de ingrediente, há de todo, pero como em todos os mercados. Ou seja, tu podes encontrar coisas muito baratas e muito básicas, e coisas muito sofisticadas, porque neste entorno da materia prima, também afeta muito directamente a tecnologia. A tecnologia, que por isso surge também o termo nutricêutica, é porque se começa a aplicar tecnologia ao mundo da suplementação, de tal maneira que se consiguen extractos e materias primas de uma qualidade extraordinária, vale? Então, o que te digo, aí tens, como em todo, um mercado, podes comprar algo muito barato ou algo muito caro, vale? Então, a materia prima, fundamental. Segundo, a dosificação. É a dizer, como está formulado esse complemento alimentício. Para que esse complemento alimentício este bem formulado, tem que estar informado, tem que ter experiência, e tem que ter um bom equipe de bioquímicos. Como tu sabes muito bem, detrás de longevitas, no área técnica, temos ao Dr. Ancel Durante, que é um experto em age management, e que realmente se apoia muito a suplementação. Então, com ele, temos a possibilidade de ver que composições e que dosificações são realmente útiles a hora de suplementar. Porque tu te podes tomar um bote entero de omega-3, e que não te sirva para nada. Ou te podes tomar duas cápsulas, e que tenha um impacto directo em tua saúde. E aí é fundamental a dosificação, que está determinada por a efectividade. E, logo, um terceiro ponto, que não é validade, é onde se fabrica. É a dizer, há instalaciones de todo tipo. Uma boa fábrica de complementos alimentícios tem uns requisitos sanitarios muito importantes que tem que cumprir. De acordo? Que são as APCs, as BRCs, por suposto, ISO. Então, todo esse processo de fabricação também tem que ser impecável. Todo isso faz que podes pôr no mercado um complemento alimentício que realmente de uma promesa de valor garantizada. Então, por não entrar no que não é um complemento alimentício que funciona, eu acho que, mirando o que realmente funciona, já podemos começar a descartar o que não funciona. Ou seja, que isto que passa com alguns complementos, que, se posiciona em polvo, cuesta disolverlo, é anecdótico. Ou seja, isso não é significativo de uma melhor ou pior qualidade. Que, ao final, a vezes o consumidor é no que se fija e não pensa tanto em onde se está feito, qualseira que nos estes escutando, decidme se os que os tomem sabéis onde se fabrica. Eu sei que tomo o que se fabrica todo em Toledo. Que o mesmo que te planteas que se disolve muito mal. Isto tem que ser malo. E, ao contrário, pode ser que, directamente, é que não se disolve bem e ponto, por a consistência de a substância e já está. É muito interessante porque nós temos um produto com o que llevamos já muitos anos que se chama Manberry. É que a ti te encanta. O que eu digo sempre. É uma maravilha. Manberry é um produto que só nos dá alegria. É uma joia. É um produto que, é um produto que, que, também, desenvolvemos com uma pessoa com a que eu tinha muito carinho, que, desgraciadamente, faleceu, que se chama Javier Alcalá e que foi um dos grandes pioneros no mundo da suplementação. Ele era de Granada. Ele era professor na Universidade de Granada, com o qual também involucramos a Universidade de Granada e lançamos o que foi, seguramente, um dos primeiros antioxidantes que há no mercado na España, mas que, depois, se convirtiu, realmente, em um produto que já chamamos adaptógeno porque, em função de quem o toma, tem um comportamento ou outro. E é um produto que está feito a base de uns extractos super concentrados e de muito alta qualidade de dois ingredientes fundamentais que são a garcinha mangostana e o liceum bárbaro, que agora está mais de moda, mas na sua época não nos conhecia nem o tato. Então, a garcinha mangostana é um anti-inflamatorio natural que, em muito alta concentração, realmente, o han chegado a denominar, e o digo no nome da prensa que o pôs assim no momento, como o ibuprofeno natural. Então, é realmente um produto que tem umas capacidades e umas veleidades para o organismo muito interessantes, mas, por contra, é um ingrediente que cuesta muito disolverlo. Então, faz grumos. E eu, ao início, quando começamos com este produto, a gente me perguntava, e diziam, é que realmente a garcinha mangostana, a de muito alta concentração, é assim. E, então, o que passou é um pouco como com o colacao. Ao final, a gente somente queria o manberry que tenha grumos, porque senão, já pensavam que não funcionavam. Estas coisas passam depois também. Mas, como muito bem dices, não é porque há grumos que não seja bom. Esse não é o dato, o dato é. O dato é que há detrás, que ingrediente estamos utilizando, que concentração tem, como se fabrica, e, depois, por suposto, a experiência directa do consumidor, que é a que mais nos serve. A taxa de repeticão de compra, que nós temos uma taxa de repeticão de compra elevadíssima, porque, no final, temos no mercado produtos que ten um impacto directo e que o nosso cliente final se beneficia de isso. Eu, de fé, com o manberry, meus dias empiezam com um yogur e manberry. O sea, pase o que passa, meus dias empiezam assim. É uma joia. Enhorabuena, porque é maravilhoso. Vale, e vamos com o de as concentraciones que te comentava, por isso, porque, sobre todo, é que penso no de a vitamina D, porque é muito característico a quantidade de opções que há de unidades, se midem unidades internacionais, é o que há de mil, quatro mil, seis mil, imagino que habrá un máximo en España para complemento de vitamina D, pero, claro, como sabe uno o que se tem que tomar? Pois, mira, por experiência. Hombre, há endocrinos muito interessantes americanos que estão fazendo muita investigação sobre o impacto da vitamina D no organismo. Acuérdate, durante a pandemia, a vitamina D se convirtiu na estrella. Eu acho que a vitamina D e a vitamina C foram duas vitaminas que se posicionam super de moda na pandemia. De hecho, eu recuerdo estar encerrada em casa, quedarnos sem nada, intentar buscarlo em outras marcas e não encontrar. Estava agotado, literalmente. Então, a vitamina D se ha demonstrado que para que tenha uma efectividade tem que tomar uma quantidade mínima diária de 4 mil unidades internacionales. Isso é algo que também se vê nas analíticas. De hecho, hoje em dia é um parâmetro que se mide em muitas analíticas e o midem muitos médicos, não somente o Dr. Ángel Durandes, mas muitos outros médicos. Como tu sabes, que depois falaremos eu também, eu passei por um processo oncológico e um dos parâmetros que me midem em todas as minhas revisões é a vitamina D. Então, para que a vitamina D tenha um impacto, para que um suplemento de vitamina D tenha um impacto nos niveis de vitamina D em sangue, tem que ser mínimo 4 mil unidades internacionais, se não mais. E, ademais, isso pode ir modulando através de uma analítica super sencilla. Mas tudo o que está por debaixo geralmente não tem impacto. Vale, compreendidíssimo, mas, aí sim que é verdade que o tema este de as dosificações a mí é o que mais... Porque se diz dosificação ou concentração, porque agora penso dosis, medicamento, a ver se estou dizendo uma coisa incorrecta. Não, não, dosificação é perfeito. Sim, sim, dosificação é perfeito. São as dosis ou a quantidade de ingrediente ou de principio activo de ingrediente que tens em cada uma de as cápsulas que estás tomando. Perfecto. Vale, Siguendo con o tema de que faz um bom suplemento, a seguinte pergunta é que podemos esperar de um bom suplemento? Porque há pessoas que esperam que isto, como eu disse antes, que isto seja lourdes. Sim. E não, nem é lourdes, não faz milagros e tampouco é um medicamento que os saem que tem uma acção inmediata, específica e que te tomas o anti-inflamador, te tomas o paracetamol e o notas. Con um suplemento é outra forma de funcionar e eu sempre digo que quando alguém me pergunta por os suplementos que eu tome, digo, não esperes algo amanhã e não esperes fogos artificiales, quero dizer, é quase que deixas de notar, ao menos na minha experiência, que sintomas começam a desaparecer mais que que empiezas a notar, mas não sei se tu, desde o conhecimento, se isto é correcto ou é mais uma apreciación personal minha. O teu teu é correctíssimo, mas eu vou dizer, eu llevo nisto 17 anos, no que é o negocio, e eu visto de tudo, mas de tudo, te prometo, de tudo, eu visto pessoas que em uma semana notaram incisos impressionantes e pessoas que se dan conta do benefício que têm tomando o suplemento no dia que o deixam. Temos, de facto, um bom amigo meu que já estava tomando meus suplementos muitos anos, que de repente um dia disse, eu acho que isto não me faz nada, o deixou, e de repente começou a coger gripe, então me chamou e me disse, Ilo, que me dou conta que isto funciona fenomenal, porque não me havia dado conta. É o que me passa com o magnesio. Ves? Tal qual has dito, tal qual. Quando eu faço uma temporada, digo, pois não toco nada. É deixar de tomarlo e a semana estou mais nerviosa, mais sensação de ansiedade, começo a dormir peor, é que não falha. Por isso, eu acho que cada pessoa é um mundo, então, o complemento alimentício também, como díamos antes, depende da dosificação, mas, em geral, um complemento alimentício funciona, por acumulación, vale? Então, o primeiro é que tem que ser constante. Ou seja, tu não te podes tomar magnesio uma semana e depois deixá-lo, porque então não te vai servir para nada. É um pouco como o do exercício. Eu me gosto muito de fazer esta comparación, não? Dizem, bueno, quando vou notar que realmente vou ao gimnasio? Bom, tendrás que ir uns quantos meses antes de começar a notar que teu corpo está melhor, que tua musculação se desenvolva, bom, e depois, quanto tempo tenho que seguir indo para notar o benefício e quando o deixo? Pois, a notícia é que vas ter que estar fazendo o exercício toda a tua vida para notar o benefício do exercício. Com o complemento alimentício é exatamente igual. O complemento alimentício ao final te está aportando um nutriente que geralmente não recebes através da alimentação ou através de outro tipo de vías. Então, como tens carencia dele e te aporta um benefício, o vas ter que tomar provavelmente o resto da tua vida, sobretudo a partir de uma determinada idade, que é quando o nosso organismo começa a envejecer e começa a ter uma série de carencias que temos que suplir. Por quê? Porque, no fundo, todos queremos ser longevos, todos queremos chegar a uma determinada idade encontrándonos bem e disfrutando da vida. E a única maneira de fazer isto é com um estilo de vida em geral óptimo, que isto incorpora, como dizíamos, exercício, nutrición, que é superimportante, e suplementação. E, por suposto, a tranquilidade emocional, que a mí me encanta metá-la também sempre, pero é um estilo de vida. Então, o suplemento é a tua pata em esse estilo de vida que te vai acompanhar o resto da tua vida para que o corpo e o organismo funcione de maneira adequada. Que bem l'has explicado. Que bem l'has explicado. E me gusta muito por o mensagem que trasladas, porque para ti seria muito fácil dizer que vive como queres e te tomas aqui todo este pack que te vou fazer eu e ala. E é que não serve de nada sem um estilo de vida saudável e constante. Absolutamente. É a dizer, que tu te puedes tomar toda a vitamina D do mundo que se afina comendo grasas saturadas, estás bebendo alcohol e não te moves, talvez te ajuda um pouco, mas não te vai servir de nada. É a dizer, eu acho que todos começamos a ter uma consciência e, a mais, eu acho que é muito importante, incluso de autoaprendizagem. É a dizer, não podemos delegar nossa saúde em um terceiro, se não temos que tomar as rindas nosa própria vida e para isso tem que estar informado e tem que tomar uma série de cambios nos hábitos que são costosos. A ti te costa cambiar tus hábitos, a mi me costa uma barbaridade cambiar os meus, mas, mas, no final, é o que nos vai levar a ter uma vida larga, longeva e o mais saudável possível. É o objetivo que temos todos. Todos queremos ser felizes e encontrarnos bem. Nos dizes, Silona, no princípio, que um complemento alimentício nos aporta um nutriente que por X razões ou não temos ou não producimos, etc. E aqui, muita gente, eu quando falo de suplementação, sempre há alguém que me diz, não precisamos suplementar. Se você leva um estilo de vida saudável e uma alimentação saudável, não precisamos suplementar. Eu, personalmente, não penso assim. De fato, em palavras do Dr. Nantes, para ter a quantidade de ômega 3 que precisamos, teríamos que tomar um quilo de salmão salvagem, salvagem, não o do super random que encontramos todos os dias, para ter alguns níveis óptimos de vitamina D, haveria que tomar o sol, ou exponer-se ao sol, melhor dito, cada dia, X horas. O que não, que por ter um estilo de vida saudável, e o estilo de vida saudável, que, además, podemos ter, sobre todo, os que vivemos em cidades, trabalhando todo o dia sentados, com a tecnologia, todo o dia pendentes do móvil, é que há muitas coisas que têm que ver com o estilo de vida saudável. Então, a minha pergunta, para conhecer também a tua opinião, é, todo o mundo precisa suplementar-se? Então, eu aí estou muito de acordo com o que disse, por suposto, o Dr. Ángel Durante, que, além do que o ve em consulta, eu acho que, eu te diria que o 99% da gente precisa suplementar-se, que o 1% não precisa suplementar-se, o que tem a sorte de viver em um povo, no campo, com uma huerta fantástica, com um ritmo de vida pausado, que vive com a natureza, provavelmente essa pessoa não precisa suplementar-se. Que só come o de sua huerta. Que só come o de sua huerta, que tem tempo, que se levanta quando amanece, que se acosta quando anochece, que tem uma tranquilidade de espírito. Essa pessoa não precisa suplementar-se, mas a realidade é que o resto, que somos a maioria das pessoas, temos um tipo de vida que não acompanha a saúde. Então, tem que apoiar-se em suplementar-se. E não acompanha a saúde, não somente por o ritmo que temos, mas por como é a comida que chega a nosso prato, que geralmente vem muitas vitaminas e minerais que precisamos, por que tomamos antibióticos, por que nos ponemos enfermos cada x ou zeta, por que dormimos pouco, por que nos gusta salir e socializar e então isso nos resta por outro lado, por que levamos um tipo de vida que não é a de nosso ancestro, que vivia, como te dizei antes, com os biorritmos, com o sol, com a natureza. Não tem nada que ver. Então, tudo tem um custo. queremos trabalhar muito, queremos ter êxitos profissionales, queremos sair, ter amigos, a veces nos ponemos enfermos, esse tipo de vida tem que ter ao lado de um apoio a nosso organismo que sirva para mermar o impacto que tem. E hoje em dia há muitas soluções, porque, já te digo eu que nossos ancestros não iam ao gimnasio e nós temos que ir ao gimnasio, porque eles correm por o monte, nós não. Então, eu acho que toda a sociedade está articulando ao redor de um modus vivendi que pode apoiar um tipo de vida e permitir que a saúde das pessoas se vai alargando e seja óptima. E já não só por o estilo de vida, mas também por o entorno, por muito saudável que seja o estilo de vida, se vives em uma cidade estás exposto a contaminación, estás exposto a um ruido que altera o seu sistema nervioso, os disruptores endocrinos dos materiais com os que nos vestimos, é que é muito mais. Isto não é para alarmar, mas é a realidade na que vivimos todos, eu incluída. Todos, desde o títelo, o que temos nas uñas, como dices tu, a poluição, os conservantes, a roupa que llevamos, o que respiramos, efectivamente. Quando describias a ese 1% de la población que não precisa suplementar, me he acordado de um documental que vi hace dois dias, que se chama Libres, e é um documental precioso sobre a vida em conventos de clausura em España. Que bonito. E é que has descrito, e uma parte em concreto, que é que as imagens que reproducen é o dia a dia dos monjes e das monjas, e é tal qual. Claro. Tal qual o has descrito. E digo, algún dia haré um estudo sobre isto en España, porque deve ser a população mais sana com diferença. Seguramente e a mais longeva. De hecho, as pessoas muito longevas geralmente têm esse tipo de vida. Também tem factores genéticos, que nos afecta também. Mas, em geral, a gente que dura muito tempo ou que tem uma vida larga e sana é porque vivem em entornos muito amáveis para a saúde. E seguindo com o tema da suplementação que podemos necessitar ou que, mais ou menos, todos, vivendo em um entorno urbano, podemos necessitar, te vou pedir como os básicos com a experiência que tu tens tanto a partir do trabalho com o doctor durante e o que ele vê dia a dia em consulta, que, no final, são os melhores indicadores que precisa a população, ele o vê todos os dias com todos os pacientes que ele tem. Que o outro dia me disse que estava dando cita para dentro de três meses. O que, base de dados tem, para poder dizer. Então, suplementação que, mais ou menos, por exemplo, mulheres, a partir de 35, 40, que eu acho que começamos um pouco para baixo com algumas coisas. Suplementação que pode necessitar uma mulher e também um homem, porque, nisto também, de novo, é como com a outras, necessitamos suplementarnos e os homens também. O que a vitamina D é comum a todos, por exemplo. Pois, mira, de fato, te vou dizer, a recomendação é tanto para homens como para mulheres, de acordo? A partir dos 30 anos começamos a envejecer, começa o nosso deterioro. Então, há uma série de nutrientes que temos que aportar. Então, o básico para homens e para mulheres é um bom multivitamínico, que, no final, tem as doses necessárias de qualquer vitamina, mineral, oligoelemento, incluso enzimas e aminoácidos que necessita receber o organismo. Então, um bom multivitamínico é para homens e para mulheres. Magnesio, o hemos falado antes, o sea, o magnesio é um mineral esencial e quase todos sofrimos de hipomagnesia. Por tanto, tomar um magnesio em forma de bislicinato, que é a última galénica, e é a que ha demonstrado ter maior tasa de absorção, é fundamental. Vitamina D, o estábamos também comentando, o sea, ao final, o sistema imune tem que estar muito preparado, mas a vitamina D já se tem mostrado que não somente beneficia ao sistema imune, mas também beneficia ao sistema neuronal e a muitos outros factores. Por suposto, um ômega 3. O sea, o ômega 3 é um lípido, é um tipo de grasa que tem uns benefícios a nível neuronal e cardiovascular que são fundamentais. A OMS os recomenda, é a dizer, é um suplemento que está em todas as partes. Então, eu te diria que esses são os básicos, mas para homens e para mulheres. Ou seja, eu não faria uma distinção aí. Depois, já há suplementos mais específicos. Por exemplo, uma vitamina K é muito boa para uma mulher que está entrando em fase de menopausia e que o combine com a vitamina D. Um grupo B, que é uma vitamina que contiene todas as vitaminas do grupo B, como eu disse, é um suplemento que é muito bom para a mulher em determinados momentos, também em épocas de menopausia. Mas por não entrar em mais líos, eu te diria que isso é comum a as duas partes. Então, eu não faria distinções. E adeiria um complemento mais, adeiria dois mais. Tu sabes que a maior parte de nós, a parte do nosso envejecimento se deve a que nos oxidamos, e outra parte do envejecimento também se deve a que nos inflamamos. A inflamação interna, a inflamação silenciosa, é o detonante generalmente de uma patologia quando passa um tempo. Igual que a oxidação, é um detonante da patologia quando passa um tempo. nos vamos corrigindo, igual que um clavo se vai ponendo escuro, nossas células se vão corrigindo também. Então, tomar um bom anti-inflamador, como pode ser uma cúrcuma, ou tomar um bom antioxidante, como pode ser um ubiquinol, são um apoio esencial ao organismo para que tudo isso que se vai produzindo no interior se vá controlando. Então, como veis, estou em um armário de complementos bastante amplio, mas realmente todos eles têm uma função estratégica para garantizar essa... Bom, garantizar não se pode dizer nunca, mas apoiar a saúde para que podas envejecer da melhor maneira possível. Quero aproveitar esta última ideia que nos falabas de esencial, o antioxidante, o anti-inflamatorio, para falar de como os quatro pilares sobre os que se sustenta, sobre os que se fundamenta longevitas, que são, aparte de anti-inflamatorio, antioxidante, outros dois conceptos que quizá não se ouvem tanto como estes dois, que são alcalinidade e detoxificante. São como os quatro objetivos, mais ou menos, que perseguís com toda a gama de produtos que ofereces. E se te queria pedir, já nos has explicado, nos has falado do anti-inflamatorio, do antioxidante, pero que nos explicaras os outros dois, porque isto da alcalinidade tamén se ouve moito e o típico de nada máis levantarte agua tibia con limón. Sí. Pero eu, por exemplo, máis allá de isto, non podría dizer nada sobre a alcalinidade. Entón, queria aprovechar para que nos explicaras por que é importante tamén prestar atención aos niveis de alcalinidade e aos nossos niveis de, non sei dizer, intoxicación, toxicidade, non sei como dizerlo, pero que tamén é importante que suplementos nos poden ajudar en este sentido. Sí, mira, alcalinización é un término que viene desde hace un tempo e, realmente, eu sei, tu has visto na farmacia que venden unhas tiritas que podes poner na orina por a mañana e te mide o nivel do pH que teña a orina, vale? Entón, a orina teña teña que tener un nivel de pH que é o que establece que tus líquidos en general teñen un equilibrio ácido-alcalino que sea correcto. Entón, que pasa que a alimentación e o tipo de vida que llevamos normalmente generalmente acidifica mucho o organismo. É un término un pouco tricky, vale? Porque non é que todo o corpo tenga un pH. De hecho, cada órgano tiene un pH determinado, vale? Non é o mesmo o pH do sistema digestivo que o pH do riñón, que o pH do hígado, que o pH dos pulmones. Cada órgano tiene un pH determinado. Pero sí que é verdad que a través de esas tiritas ou a través de ese pequeno test tú podes medir en tú orina por a mañana como está en general tu organismo. Entonces, para tener un corpo que esté alcalinizado ou que tenga unos niveis de acidez que non sean moi baixos, ou seja, que estén en un equilibrio, de alguna manera tienes que aportar a tu cuerpo alimentos, que lo que ayuden é a alcalinizarlo, vale? Entonces, por ejemplo, o famoso limón de por la mañana, vale? O limón se ha demostrado que por el tipo de minerales, porque son os minerales os que alcalinizan, o tipo de minerales que tiene ayudan ao organismo a alcalinizarse, vale? Entonces, todo o que son minerales de la parte de la tabla periódica e unha parte de minerales que son os que sirven para alcalinizar. Toda esa ingesta de produtos que tengan esos minerales son os que ayudan al organismo a equilibrar y a alcalinizar. El Manberry es un producto que ayuda a alcalinizar también. Entonces, eso es un concepto de salud, vale? Que el cuerpo tenga ese equilibrio. Luego, se habla de un tema muy interesante que es el tema de la detoxificación y que también y que también tiene su controversia, vale? Sí, porque, bueno, hemos pasado unos años de los famosos zumos detox que resulta que los zumos no es que fueran veneno pero claro, eran fruta concentrada, verdura concentrada y ya se ha visto que eso tampoco tiene mucho sentido, dejémoslo ahí. Entonces, interesante este punto. Es un punto muy interesante porque fíjate, la detoxificación es un término que no es nuestro, vale? Es un término que viene como casi todo lo que es la medicina que nace de la naturaleza de oriente, vale? Hay un plan de detoxificación que a mí me gusta mucho contar lo que se llama el panchakarma que está dentro del mundo ayurvédico, que yo lo hice. La medicina ayurvédica es una medicina que se basa fundamentalmente en la naturaleza y en la alimentación como muy bien sabes y dentro de lo que es el sistema de nutrición ayurvédico hay una fase que se llama el panchakarma que es un periodo del año en el que tú te detoxificas, vale? Y lo hacen la mayor parte de la gente en la India. Yo lo hice en Madrid que no es lo mismo que en la India y fue impresionante. Entonces lo que haces básicamente es te ponen un tipo de dieta, un tipo de alimentación determinado y luego te hacen una detoxificación con los aceites que ingieres, te hacen una serie de masajes, etc. Bueno, yo tuve las mayores migrañas que he tenido nunca porque mi hígado se estaba detoxificando y cuando el hígado se detoxifica tienes dolor de cabeza. Cuando pasé los 11 días que son 11 días pero muy rígidos, muy estrictos y salí al otro lado yo iba flotando, Hanna. O sea, yo no me he encontrado tan bien en mi vida. Entonces, de ahí nace la pasión por la detoxificación. Entonces, dentro del mundo de la detoxificación hay muchos niveles de detoxificación. Hay lo que se llama una depuración que es como una primera puerta de apertura al organismo para ayudarle a limpiar esos filtros y luego ya hay detoxificaciones más en profundidad que generalmente se hacen por órganos. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es que no sé si promovemos pero nos gusta mucho hablar de depuración que es esa primera fase que es mucho más sencilla y que básicamente lo que haces es ayudar a tus órganos depuradores a que funcionen de manera correcta. ¿Vale? ¿Cómo? Con el apoyo de una serie de plantas de aminoácidos y de sulfuros que se llaman. ¿Vale? Entonces, con estas fórmulas lo que haces es que ayudas a tu hígado fundamentalmente, a tu riñón, a tu sistema digestivo y a tus pulmones a que empiecen o a que se activen a una depuración acompañado, por supuesto, de una dieta porque como también hablábamos antes igual que un suplemento solo no funciona en una depuración tienes que hacer todo un proceso bueno, de eliminar tóxicos durante el periodo que estás haciendo esa depuración para conseguir tener un máximo beneficio, ¿no? Entonces, la depuración es algo que está demostrado que funciona y que está ahí. Entonces, nosotros creemos que es una de las bases hacer dos, tres depuraciones al año para ayudar a tu organismo a que esos filtros igual que en un coche pasas por el taller pues que tu cuerpo pase por el taller y que de alguna manera ayudes a limpiarse y a depurar esas toxinas. Entonces, bueno, esos son esos dos conceptos que creemos que son parte de la salud diaria de una persona. Me encanta porque es que al final es que está todo inventado. Todo. Lo que es bueno para la salud ya nos lo decían yo ahora estoy leyendo mucho sobre estoicismo y un poco filosofía de... Bueno, filosofía en general pero también vinculada con budismo, religión, etcétera y hablan mucho de estos temas porque para ellos claro, el cuerpo es un vehículo y hay que cuidarlo y pues hablan de ayunoterapia y que ya está todo dicho, vamos, que ahora nos creemos que estamos descubriendo. Nada de nada, está todo inventado. Yo hice un ayuno hace muchos años y como soy muy friki he probado todo. Me acuerdo que hice un ayuno que me recomendó un médico hace unos 8 o 10 años y eran 6 días a líquidos. Solamente podías beber agua y 3 o 4 cosas más. Bueno, los primeros dos días vas flotando porque te encuentras rarísima porque no tienes alimento, tu cuerpo está raro, estás como de mal humor y tal y no sé qué y de repente al tercer día o al cuarto día se te quita el hambre y ¿sabes lo que me pasó? lo que menos me esperaba del mundo. Entré en un silencio absoluto mental. Entonces entendí por qué los yoguis, la gente que hace meditación, hace ayuno porque el gallinero se calma completamente. Yo recuerdo de repente estar así y decir no hay ruido en mi cabeza y fue una sensación tan gozosa pero claro, eso me dio, o sea, entendí de manera empírica, de manera directa tal cual por qué la gente que medita y la gente que quiere buscar unos estados espirituales o físicos determinados tiene que pasar por un ayuno. Entonces, también ahí entiendes que la alimentación juega un papel esencial en nuestra salud mental. mente sana, incorpore sano, no es una frase baladí, es así. Es decir, cuando tú te cuidas, cuando tú cuidas tu cuerpo, tu mente también se cuida, tu mente también sana y es algo que se nos olvida y es muy importante tenerlo ahí. Sí, y sobre todo entender que el organismo funciona a base de reacciones químicas e impulso eléctrico. Sí. Entonces, todas las moléculas a través de la comida es información que aumentan, disminuyen, alteran esos impulsos eléctricos y esos procesos químicos y es que, vamos, que es biología básica que no... tal cual. Sí. Tú que te dedicas al mundo del descanso y eres una grandísima experta, sabes muy bien que no hay que cenar o hay que cenar muy poco. Y eso es, por ejemplo, para mí, uno de los hábitos que más me costó dejar, pero de los que más me costó dejar, aparte de dejar de fumar, que lo dejé hace 15 años que también me costó un montón, pero de los que más me costó fue dejar de cenar. Porque por la noche llegas a tu casa después de todo el día trabajando y lo que te apetece es sentarte y comerte un plazazo de algo como tu momento placer. Bueno, pues ese cambio a mí me ha devuelto es que yo ya no puedo cenar. Bueno, me tomo un yogur o me tomo algo muy ligerito para no tener hambre, pero es que el nivel de descanso, el nivel de funcionamiento de mi riñón, de mi hígado, de mi sistema digestivo es otro completamente distinto. Y de hecho, el día que salgo a cenar y tomo algo de más, ya duermo mal. Qué guay, pero ya sé que voy a dormir mal y ya está. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ya lo sé que voy a dormir mal, pues mañana será otro día, que tampoco hay que flagelarse, pero es verdad que hay que ser consciente. Pero hay que ser consciente. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de todas estas cosas y dices, ostras, pues es verdad, si ceno mucho duermo mal. ¿Por qué? Porque sí es importante lo que haces con tu cuerpo. A veces pensamos que da igual. Y es que no da igual. No da igual. Hemos tocado algunos conceptos, has mencionado, de hecho, en lo que llevamos de entrevista has hablado de longevidad, has hablado de envejecimiento. Y yo te quería pedir que nos hablaras de qué es longevidad con respecto al envejecimiento y que no se confunda con inmortalidad. Sí. Que también es un poco, cuando se habla de age management y de longevidad, hay gente que lo confunde o de medicina anti-aging, que el objetivo de esto no es no morirse, porque a todos nos va a llegar. Entonces, sí que te quería pedir que nos explicaras, también desde el punto de vista de la suplementación, para qué nos sirve en términos de longevidad y en términos de envejecimiento y que nada tiene que ver con la inmortalidad, que ya hay libros incluso de la muerte, de la muerte. Eso no tiene nada que ver. Eso sí que es tecnología y hay mucha gente y mucho dinero ahí invertido en eso, pero no es el objetivo. Eso es un tema apasionante, pero como dices tú, es otro tema. Ahí tenemos a nuestro José Luis Cordeiro, la Fundación Matusalén y todo eso, que es un mundo apasionante, pero no es lo que hablamos. Mira, yo me acuerdo hace muchos años que leí un artículo en el suplemento del país, en el EPS, de un investigador del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que era una persona que hizo un experimento con su propio cuerpo. Entonces, este hombre empezó a tomar, creo que tomaba 15 o 20 suplementos diarios durante ocho años. Medió su edad biológica cuando empezó y como son estos investigadores, lo volvía a medir a cabo de diez años. Entonces, él demostraba en su artículo cómo, gracias a la suplementación que había tomado, había conseguido acortar o, cómo decir, alejar la muerte cinco años. ¿Vale? Es decir, su cuerpo había rejuvenecido cinco años o dicho de otra manera, no había envejecido a la velocidad que estaba envejeciendo antes, que me gusta más esta manera. Es decir, él iba envejeciendo a un ritmo y con esta toma de suplementos lo que hizo fue frenar el envejecimiento. Y esto es realmente lo que hace la medicina del age management. O sea, el age management, la suplementación, lo que hacemos es que ayudamos al organismo a frenar su deterioro, no a revertirlo, ¿vale? Y no a pararlo, ¿vale? Lo que hacemos es que lo ralentizamos. Y esto es un hecho. Es decir, cuando tú le aportas a tu cuerpo los nutrientes que necesita para hacer su actividad diaria y que no puede recibirlos de otra manera, te estás dando la fuerza para poder mantener su actividad y envejecer más lentamente. Es que no tiene más. O sea, que esto es lo que hacemos nosotros. Y, Lona, ahora ya vamos a entrar en una parte de la entrevista más desde el punto de vista negocio, que también me interesa mucho porque bueno, yo soy autónoma, empresaria, emprendedora, no sé cómo definirme y sé lo difícil que es ya estando uno solo con lo que me imagino que montar un laboratorio y una empresa como Longevitas en España no es fácil. Entonces vamos a entrar en esta parte más personal barra business de la entrevista. Y la primera pregunta es ¿cómo te dio a ti por montar un laboratorio y una marca de suplementación? O sea, ¿de dónde te viene? ¿Por qué tú no vienes del mundo? No, no, no. Yo soy periodista. Yo soy periodista y de hecho trabajé en prensa, trabajé en el diario ABC, estudié periodismo y de ahí salte al mundo las agencias de comunicación. Primero estuve en una, luego estuve en otra y bueno, el mundo de las agencias de comunicación en ese momento era un mundo de consultoría pura con un nivel de estrés importante. Yo además salía mucho, fumaba mucho, en fin, todo lo que no había que hacer lo hacía todo y entré en un momento de lo que se llama el famoso burnout. O sea, realmente queme mi cuerpo y empecé a tener una serie de problemas físicos, pues de refugios gastrointestinales, de colon irritable, tenía un montón de sintomatología y de patologías que además me habían diagnosticado como crónicas. Entonces, estaba bastante desesperada y un compañero mío del mundo, un buen amigo, me dijo, oye, tienes que ir a ver a una persona que conozco para que te ayude porque esta persona con temas de nutrición y de apoyo a suplementación y tal, te puede ayudar a solucionar tus problemas. Y, anda, ya se llama Alberto, digo, venga Alberto. Y me dice que sí, yo me dedicaba al mundo de la tecnología. Yo era jefa de prensa de compañías tecnológicas, pero tipo Hibreth Packard, Nokia, o sea, nada que ver con el mundo de la suplementación. Entonces, bueno, como estaba tan desesperada, me fui a ver a este hombre y efectivamente él me cambió mis hábitos nutricionales, me empezó a dar suplementación, me puso unas agujas en la oreja y me hizo una serie de recomendaciones. Y yo salí de ahí con un escepticismo total como buena periodista y al cabo de un año, Hanna, mi cuerpo cambió radicalmente. Es que fue impresionante. Es decir, el colon irritable desapareció, el reflujo gastrointestinal desapareció, mi mesilla anoche se limpió y yo no daba crédito. Entonces, me enamoré. Entonces, como si un poquito, tengo un poco de toque con todo esto, cuando algo me gusta, me meto a saco, ¿sabes? Pues entonces empecé a probarlo todo. Entonces ya me volví vegana, luego hice lo que te contaba la Ayurveda, he hecho todo tipo de dietas, me he probado toda la suplementación, yo viajaba mucho a Estados Unidos, donde es un paraíso. O sea, hay unas tiendas... Ya, 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 ya. Tú lo has visto. Es un paraíso. Es un paraíso. O sea, tú entras en una tienda de suplementación y es que se te salen los ojos, ¿sabes? Bueno, yo lo compraba todo, lo probé todo. Bueno, y ahí empieza realmente Longemitas. Lo que pasa es que yo no lo sabía porque yo estaba trabajando en una agencia de comunicación que era americana. En ese momento me llamó una persona que era un competidor mío y me propuso montar juntos una agencia de comunicación. Lo cual me pareció un proyecto muy interesante porque lo que siempre digo también es que el emprendedor, que tú lo eres, es un tipo de carácter y de personalidad. Es decir, o eres emprendedor y tienes esa vena o no lo eres y es igual de bueno una cosa que otra. Por eso en este mundo hay de todo que es como tiene que ser. Entonces yo siempre tenía la vena un poco emprendedora. Cuando me propuso esto dije que sí y monté una primera agencia de comunicación. Luego la vendí, monté una segunda y en todo esto yo seguía con este mundillo de la suplementación. Entonces un buen día éramos tres socios porque nos conocíamos decidimos pues un poco en plan hobby hacer un desarrollo de un primer complemento nutricional porque los tres éramos muy friqui de estos y así nació Manberry. Y Manberry nace al mismo tiempo que yo tengo una agencia de comunicación y lo empezamos a vender. Aquello se convierte en un éxito y de ahí surge el laboratorio. Primero monté un primer laboratorio y luego al cabo del tiempo monté Longevitas que es el laboratorio que tenemos hoy y que realmente toma el rumbo del Age Management en el momento en el que Ángel y yo nos conocemos porque me encuentro enfrente a una persona que es un gran profe, un gran director técnico de un segmento que es altamente beneficioso para la sociedad. Entonces esto es un poquito la historia. Como dices tú es complicado. Sí, todo lo que es emprender es complicado pero es apasionante. Al final tiene un punto de creatividad, tiene un punto también de mucho papel y mucho legal y mucho no sé cuántos, pero tiene una parte creativa que a mí es lo que me nutre realmente porque eres una persona hiper creativa. entonces te da un folio en blanco para que tú decidas qué es lo que quieres crear. Entonces, bueno, eso es un poquito el porqué. ¿Y cómo es la convivencia con la industria farmacéutica? Porque, claro, no sé si es competencia directa pero sí que el mundo de la suplementación y de los complementos alimenticios hacen competencia en cierto modo a la industria farmacéutica porque podéis ayudar a prevenir situaciones para las que esa industria ya tiene muy preparados determinados medicamentos y que además están pensados, no todos, pero algunos sí, en que esa condición sea crónica para que sigas consumiendo de forma crónica ese medicamento. No estoy atacando los medicamentos, por favor. Creo que todo el mundo que me escucha me entiende y sabe mi postura al respecto. Entonces, te quería preguntar cómo es la convivencia con esa industria porque, por ejemplo, hablando tú y yo es una conversación real que tuvimos hace poco. Yo tengo los niveles de colesterol por tema genético elevados y yo tomaba una suplementación que de repente digo, es que no la hay. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Entonces, te pregunté y dije, Ilona, ayúdame, ¿dónde encuentro esto? Y entonces tú me dijiste, pues mira, es que funciona tan bien que han decidido eliminar, ahora vas a explicar bien el proceso, pero bueno, como que se ha eliminado de la venta como complemento para que se mantenga la venta como medicamento muy escuetamente explicado. Entonces, a partir de aquí, explícanos cómo es esa convivencia y cómo es este funcionamiento de la agencia del medicamento, la europea, la española, la americana, ¿por qué cada una dice una cosa diferente? ¿Cómo va esto? Bueno, es un mundo muy complejo, ¿vale? Yo, como dices tú, me gusta más fijarme en la buena praxis que en la mala praxis, ¿vale? Porque como en todo, siempre hay de todo, pero vamos a ver, la monacolinaca, la monacolinaca tiene el mismo efecto, un efecto muy similar a una estatina, que es lo que tú tomas. Es lo del colesterol. Es lo del colesterol, efectivamente, que es lo del colesterol. Entonces, la monacolinaca, por Dios, la monacolinaca, como tiene impacto real sobre el colesterol, es tomando dosis de 10 miligramos, ¿vale? Entonces, la agencia del medicamento lo que hizo es, como funcionaba muy bien, funcionaba prácticamente al mismo nivel que una estatina, dedujo o concluyó que los efectos secundarios de la monacolinaca podrían ser iguales o muy parecidos a los de un antibiótico o medicamento como es la, un antibiótico o medicamento como es las estatinas. Y, por lo tanto, concluyó que podían tener un riesgo para la población, ¿vale? Y por eso la retiró. Y nos la limitó a 3 miligramos, lo cual no tiene ningún impacto en cuanto a los niveles de colesterol. Vamos, habría que tomarse un bote entero, ¿vale? Entonces, a partir de ahí entra el gran debate. Es decir, hubo también una modificación muy importante en cuanto al precio de los medicamentos que conocemos todos. De tal manera que llegó un momento en que las farmacias y en general los grandes grupos farmacéuticos empezaron a ganar mucho menos dinero porque los márgenes que te daba un antibiótico o medicamento se redujeron mucho. ¿Qué pasa? Que en ese momento hay un giro de todo el sector hacia lo que se llama el mundo del OTC o el over the counter. El over the counter en el fondo es el complemento alimenticio, es la cosmética, etcétera. El over the counter no está regulado y por lo tanto los márgenes son mucho más interesantes, ¿vale? ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues que las farmacéuticas empiezan a desarrollar sus propias líneas de OTCs porque realmente es donde se gana dinero, ¿vale? Porque esto al final es todo un tema de business, es un tema de rentabilidades. Entonces, las farmacéuticas tienen una enorme ventaja respecto a laboratorios como el mío y es que pueden tener un OTC con unas cantidades de principio activo que sean de tipo pharma, ¿vale? Y quedárselo ellos como ha pasado con la monacolina K. La monacolina K la han convertido en un OTC, mejor dicho, en un antibiótico o medicamento pharma de tal manera que nosotros ya no lo podemos ofrecer, solamente lo pueden ofrecer ellos, ¿vale? Pero es muy similar a un complemento alimenticio. Entonces, ahí está el debate. Yo no voy a entrar mucho en polémica, pero bueno, lo dejo ahí. Creo que cualquier persona que me escuche ya puede reflexionar y tomar sus propias conclusiones, ¿no? Pero a esto nos enfrentamos continuamente. El otro día estábamos hablando también, Ángel y yo, de otro complemento alimenticio que te ha demostrado científicamente tener un impacto muy interesante para una serie de problemas que se generan con el envejecimiento y pasa lo mismo. La dosificación que nos permiten no es la dosificación que realmente tiene un impacto. Por lo tanto, hemos decidido no lanzar el suplemento. También para que sepáis que todo lo que nosotros ponemos en el mercado es porque realmente tiene un impacto, si no, simplemente no lo sacamos, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay. Es un tema de conflicto de intereses económicos, rendimientos y bueno, pues ahí está. Y luego, además, la industria pharma es enorme y nosotros somos mucho más pequeños, ¿vale? Yo creo que al final mi previsión es que al final la industria pharma se va a acabar quedando con el mundo los complementos nutricionales, acabará comprándonos a todos de alguna manera y acabará controlando ese sector. Esto es un poco mi vaticinio. Yo no sé si luego ocurrirá o no ocurrirá, pero bueno, es un poco por donde parece que van los tiros. Es súper interesante esta especie de juego de tronos que hay con el tema y justamente en el episodio que grabé hace poco con el doctor Durante yo le preguntaba específicamente por dos medicamentos que están en el mercado con unos fines muy concretos, la metformina y los Zempic y toda la polémica sobre todo con este último que se había visto que tenía muy buenos efectos para suprimir el apetito y para perder peso y toda la campaña que se había creado especialmente campaña mediática pero que nacía de los laboratorios fundamentalmente que se había creado porque la gente que lo estaba tomando para adelgazar no estaba permitiendo que la gente con diabetes que es para lo que está indicado que no lo encontrara y al final él me explicó es que que esté indicado para una cosa no quiere decir que no sirva para otra y el problema que ha habido de suministro hay que pensar si es porque los que quieren adelgazar se han vuelto locos o porque es más interesante para los laboratorios venderlo en otro mercado que lo está vendiendo por un precio de 10 veces superior al que lo está vendiendo aquí o sea que esto que digo el juego de tronos que es que la industria farma que es estupenda porque gracias a ellos tenemos los medicamentos pero también es que es una industria y además muy poderosa y no vamos a entrar en tema vacunas porque no es el tema pero es una industria poderosísima y eso también hay que saberlo pero poderosísima de hecho por eso yo creo que aquí lo interesante y lo que sería bueno un escenario ideal es que zapatera tus zapatos es decir si tú te dedicas al mundo farma desarrolla antibióticos y medicamentos si yo me dedico al mundo nutracéutico pues desarrollo complementos alimenticios y juntos colaboramos no nos acabamos convirtiendo en el pequeño de la casa que al final no nos dejan heredamos lo último de lo último de lo último eso es un poquito el escenario ideal y Lona ¿cómo se crea un suplemento? porque claro estamos hablando aquí tienes al doctor Durante como director técnico tendrás otras personas que te asesoran pero ¿cómo es esto? tú vas por el mundo ves una cosa y dices uy pues voy a ver esto para qué sirve y lo lanzo o ¿cómo es el proceso? sin desvelarnos aquí obviamente tus proveedores porque son tu tesoro o sea por eso tus suplementos son de primerísima calidad pero ¿cómo es el proceso de elaboración? y sobre todo ¿cuánto tiempo se tarda? porque esto la gente puede pensar que en dos meses tienes algo en el mercado y vosotros supongo que tendréis que pasar también certificaciones que os lo aprueben en distintas instituciones estamentos ¿cómo funciona? pues mira lo primero el primer paso que se da siempre es el beneficio o sea que se está buscando o sea no sé me imagino por ejemplo un tema antiinflamatorio me acuerdo que en su momento me dijo Ángel y Lona quiero una cúrcuma ¿vale? vamos a buscar una buena cúrcuma porque queremos tener un buen antiinflamatorio entonces ahí empieza el proceso de fabricación de un complemento alimenticio con la idea de lo que estás buscando a partir de ahí empiezas a buscar ingredientes ¿vale? y dices bueno a ver con qué la cúrcuma es un mundo es un mercado de ingredientes vastísimo y hay muchos entonces nosotros al final lo que hicimos fue apostar por una patente que había sido de reciente presentación que se llama Cursol ¿vale? ¿por qué? bueno porque realmente vimos con respaldo científico que es un tipo de cúrcuma que está micronizada y que está envuelta en un pequeño lípido y que la tasa de absorción es 30 veces superior a su inmediato competidor ¿vale? ¿por qué? porque el problema de la cúrcuma es que es un producto de muy difícil absorción entonces hay veces que te puedes tomar kilos de cúrcuma y no te sirve absolutamente para nada porque tu cuerpo no la absorbe entonces Cursol ha demostrado tener esa tasa de absorción entonces una vez que tenemos eso lo que hacemos con el equipo de bioquímicos es ver qué miligramos de cúrcuma hay que tener una vez que lo tenemos se manda a legal entonces a legal le decimos oye mira queremos fabricar esto con este componente y en estos miligramos está permitido es decir podemos hacerlo y ahí hay una doble reglamentación que es la europea y la local ¿de acuerdo? entonces una vez legal nos dice si se puede a partir de ahí vamos a viabilidad económica ¿qué cuesta fabricar esto? porque claro si me cuesta 50 euros no me sirve de nada porque no lo voy a poder vender entonces buscamos la viabilidad económica y vemos que el PVP el precio de venta al público es un precio de venta asequible asumible por el consumidor final y luego ya entramos en el proceso de fabricación se fabrica se capsula se notifica a sanidad y se pone en el mercado o sea que ese es un poquito todo el proceso que tenemos ¿y para todo este proceso de cuánto tiempo estamos hablando? depende mucho depende mucho de los ingredientes de las fórmulas de muchas cosas ¿sabes? y además estamos viviendo un momento bastante bastante peculiar también en mi segmento porque todo lo que está habiendo de los problemas de materias primas que está habiendo a nivel general también nos afecta a nosotros y de repente una materia prima que estaba disponible de repente no lo está y tiene retrasos en entrega y también como te digo depende de las fórmulas hay fórmulas que tienen muchos ingredientes por lo tanto son más complejas de fabricar otras que son monoingredientes que son más sencillas o sea que todo depende pero vamos el tiempo medio de una fórmula en el mercado son alrededor de cuatro meses ¿vale? y volviendo al tema de cuando lanzas longevitas por lo que he leído lanzaste el laboratorio creaste el laboratorio alrededor de 2017 y al año o sea en el momento en el momento decisivo básicamente te diagnostican un cáncer entonces ¿cómo gestionas eso? esto ya es muy personal lo sé pero bueno también detrás de todas las empresas hay personas entonces me gustaría si a ti no te importa que lo compartieras porque porque es que claro yo lo pienso y digo madre mía sí de hecho mi cáncer me lo diagnosticaron en marzo del 2017 y yo ya estaba con la idea de longevitas desde el 2016 ¿de acuerdo? entonces bueno cuando te diagnostican un cáncer es un shock y al principio estás bueno pues bastante bueno completamente desubicado dices bueno ¿y ahora qué? ¿ahora qué pasa? ¿no? ¿me voy a morir? ¿no me voy a morir? o sea todo eso se pone encima de la mesa por primera vez en mi caso por primera vez en mi vida bueno tuve un oncólogo maravilloso que sigue siendo mi oncólogo que es el doctor Javier Cortés al que adoro y y él me dijo mira tienes un cáncer de mama estrógeno dependiente y que tiene una tasa de supervivencia de un 80% ¿vale? con lo cual ya bueno pues si perteneces al 20% puede ocurrir pero en general es un cáncer que se trata como era un tumor muy grande me plantearon hacer quimioterapia y radioterapia ¿vale? sin mastectomía yo no tuve mastectomía gracias a Dios lo más duro para mí en mi proceso de cáncer fueron varias cosas primero la quimioterapia la quimioterapia es un proceso súper agresivo para el organismo y que da muchísimo miedo o sea yo yo no paso más miedo en mi vida te lo juro Hanna cada vez que veía esa bolsa y cómo entraba el líquido en mí digo voy a estallar como una bomba relojería porque todo eso además yo que soy consciente de lo que son los tóxicos o sea que no te puedes imaginar el nivel de paranoia y yo iba ahí sudando yo no me tomo un lexatín en mi vida menos la primera vez que me pusieron la quimioterapia que me dijo mi ecólogo tómate un tranquilizante porque estaba nerviosísima y de hecho fue la primera la última porque a mí ese tipo de pastillas lo que me hizo fue que me desdoble o sea me produjo un efecto rarísimo en el cuerpo bueno el caso es que bueno pues es un proceso muy agresivo donde hay todo un proceso de transformación personal físico ¿vale? porque te quedas completamente calva ¿vale? y emocional espiritual de visión de vida o sea todo cambia y al mismo tiempo como a mí yo soy una persona hiperactiva yo no quería dejar de trabajar entonces yo estuve trabajando todo mi proceso creo que me quedé en casa tres días nada más porque me encontraba muy mal y mi empresa a mí me dio la energía ¿vale? de poder seguir adelante es decir ¿cómo se vive esto? bueno pues de muchas maneras en mi caso porque esto es un tema hiperpersonal como yo soy una persona activa y soy emprendedora por compulsividad y por creatividad a mí Longevitas en ese momento inicial me agarró de la mano y me acompañó y me ayudó a pasar por un proceso muy duro yo además en ese momento mi hijo era muy pequeño con lo cual para él verme así era muy duro yo delante de él tampoco quería trasladar este miedo entonces bueno pues se mezclan muchas cosas pero básicamente lo que hizo Longevitas es siendo muy pequeñita también ella agarrarme de la mano acompañarme en este proceso y darme la ilusión y la energía que yo necesitaba para atravesar este proceso yo además soy hija única mi familia vive casi toda en París estoy aquí bastante sola entonces tengo a mis amigos tengo poca red por decirlo de alguna manera para un proceso tan complicado y tan largo porque la gente te ayuda mucho al principio pero lo que aún no tiene su vida entonces bueno y te digo para mí Longevitas fue esa ayuda esa compañía tan bonita y a ti Luna a veces y esto a mí me pasa y obviamente yo no he pasado un proceso como el tuyo ni de lejos ¿no te pasa a veces que dices ostras con esta vida saludable que llevo con lo que me cuido con las renuncias que hago tú hablabas de las renuncias a cenar y a qué es lo que más te costó dejar de fumar yo también dejé de fumar y me costó porque a mí me encantaba fumar y a mí me sigue gustando el humo del tabaco sí lo digo pero ya no fumo pero sí que es verdad que hay veces que digo madre mía toda esta vida saludable y de repente pues tienes un proceso como el tuyo otro tipo de enfermedades y dices no te dan ganas de tirar la togalla porque a mí a veces me pasa me confieso me confieso y hay veces que digo ahora tengo un problema en la espalda me han dicho que tengo mucha artrosis y digo por lo que te decía antes de empezar que si yo no me cuidara como me cuido lo mismo ya estaba muerta porque digo ¿qué más hago? no te dan como esos bajones de decir ¿sabes lo que pasa? que fíjate yo para esto también soy un poquito más esotérica en ese sentido pero yo creo que la enfermedad tiene una carga emocional muy importante ¿vale? y yo llegué a ese cáncer con una trayectoria personal de muchos problemas a nivel personal complejos que me hicieron en un momento dado sufrir mucho entonces yo pienso que mi cáncer en gran parte vino derivado de una situación mía emocional ¿vale? a eso le añado otro factor y es que yo tuve a mi hijo tarde yo quise tener un segundo hijo no pude entonces me metí después de hacer todos los tratamientos del mundo acabé haciéndome una fecundación in vitro ¿vale? y me hice tres fecundaciones tres FIFs los FIFs son un chute de hormonas muy potente y uno de los efectos secundarios puede ser un cáncer entonces bueno yo había apostado ¿vale? había tenido una vida emocional o había tenido algún momento de mi vida a nivel emocional muy complejo muy complicado que me causó mucho sufrimiento y eso se guardó ahí porque además yo soy una persona más bien del tipo introvertido no soy expansiva en el sentido de que no se diga que sale y cuenta todo lo que le pasa soy más bien para adentro y luego además había pasado por este proceso de fecundación in vitro entonces bueno todo eso hizo que al final se pusiera encima de la mesa un cáncer y yo lo he atribuido a estos dos factores fundamentalmente entonces no no hay que tirar la toalla es decir hay muchas cosas que afectan a nuestra salud no solamente es nuestra nutrición nuestro ejercicio eso son herramientas básicas y herramientas fundamentales si tú no hicieras ejercicio si tú no te cuidaras si tú no te autocuestionaras como te autocuestionas porque tú también eres una gran buscadora probablemente tu cuerpo estaría en un estado completamente distinto al final somos humanos es decir no no somos máquinas perfectas con un estado emocional lineal con todo funciona perfectamente quiero tener un hijo tengo uno tengo cinco no o sea las cosas en la vida son mucho más complicadas que todo eso entonces al final vivimos la vida lo mejor que podemos y tenemos nuestros baches que tienen sus consecuencias y yo creo que desde el adulto pues lo asumes y trabajas sobre ello gracias oye por compartir porque es súper personal lo que has compartido y te lo agradezco mucho porque yo creo que ayuda al final compartir las experiencias personales que tenemos como mujeres en este caso porque ha hablado de la fecundación in vitro es que también ese vaya tema el tema de la maternidad cuando se quiere cuando se puede cuando no se quiere cuando no se puede en fin que gracias por compartirlo y vamos a entrar ya en la última parte de la entrevista y van a ser dos preguntas sí también así un poco personales no tanto una tiene que ver con la primera tiene que ver con el emprendimiento y a mí siempre cuando hablo con empresarias y empresarios me gusta preguntarles por los errores que han cometido porque de grandes éxitos están las librerías llenas pero y de las siete reglas para hacerte de oro también las librerías llenas pero a mí me gusta saber pues las cagadas de la gente porque de ahí es de donde se aprende entonces alguna cagada de estas que digas madre cómo se me ocurrió meterme por ahí que puedas compartir como aprendizaje que te sirvió a ti que nos pueda servir a los demás bueno muchas o sea ya tengo una lista enorme de cagadas no vamos a hacer sangre con una sola no vamos a hacer sangre tampoco pero mira para un poco relajar a todos los emprendedores que nos oyen en Estados Unidos hay un museo de ideas que han fracasado entonces es un museo enorme de ideas que han fracasado luego otro dato que a mí me animó mucho que me lo contó un consultor amigo mío que es un profet me dijo el que montó Alibaba el negocio Alibaba creo que fue su negocio 57 es decir este hombre pasó por 56 fracasos hasta que llegó Alibaba es decir los negocios no esto de que te metes en un garaje y nace Apple no va así la historia es muy diferente lo que pasa que al final como todos vivimos de Hollywood nos creemos que el matrimonio es para siempre y que todo se lleva bien y que los hijos son maravillosos y que los negocios siempre dan éxito y no la realidad es muy diferente entonces cagadas mías bueno muchas yo diría dos fundamentales una meterme en terrenos que no conozco por ejemplo yo creé un sistema informático para longevitar que me costó un congo que yo no lo entendía no sabía ni por dónde cogerlo pero me creí sin entender que funcionaba y nunca me molesté en profundizar eso me ha costado un dineral y al final tuve que dejarlo de lado ¿un sistema informático para gestionar el stock? para gestionar todo lo que es el laboratorio pero era demasiado complejo y demasiado caro entonces al final tuve que hacer un cambio radical pero la inversión ya estaba hecha entonces eso es un error mío fundamental hay veces que el emprendedor vamos a ir deprisa y estamos metidos en tantas cosas que aceptamos como animal de compañía es decir nos dicen que esto funciona y decimos venga va no o sea hay que tomarse el tiempo de verdad hay que tomarse el tiempo de entenderlo todo pero cuando digo todo es desde el sistema informático hasta el contrato con un socio hay que entenderlo todo porque si no al final te puedes meter en un lío muy gordo ¿vale? y que a mí esto me ha pasado otro error muy grande por ejemplo es yo hice un primer packaging para longevitas precioso con un artista bueno me quedó una cosa espectacular pero no estaba para nada diseñado para el mercado que yo quería ir con lo cual no me sirvió para nada entonces en vez de hacerme un buen estudio de mercado y trabajar con una agencia de posicionamiento que es lo que tenía que haber hecho y tomarme mi tiempo ¿vale? para decidir quién es mi avatar qué tipo de producto compra cuáles son los colores adecuados yo me lancé con mi artista que me encantaba y una cosa espectacular de bonita pero que realmente no me sirvió para nada entonces bueno en mi caso yo soy más una doer a mí me gusta hacer ¿vale? la parte reflexiva me cuesta una barbaridad es igual es igual entonces a mí esto de sentarme a pensar lo llevo muy mal yo voy antes con la acción y después pienso y ya claro cuando ya es tarde y digo ¿dónde vas? ¿dónde vas? entonces yo como esto lo he hecho esas dos por ejemplo esas dos metrugas de pata me han costado mucho dinero y mucho tiempo ¿no? entonces bueno ahora mi autoaprendizaje es y mi esfuerzo es no, no Ilona tú te sientas y te lo estudias y hasta que no lo entiendas no se firma o no se hace y es una cosa que me ha costado aprenderla a base de eso de sangre y de perder dinero y tiempo sí, sí, sí vale y la última pregunta es tengo que preguntarte sí o sí por tus rutinas por cómo es tu estilo de vida ahora y ahí por favor incluyo la suplementación claro porque a mí me encanta saber qué toma la gente y de hecho algún café que nos hemos tomado y es Ilona me pasa esto que me tomo y me dices mira tal, 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 tal o sea que tú cómo es tu estilo de vida ahora con tus imagino que te darás tus homenajes y esas licencias que todo el mundo se tiene que permitir pero cómo es y dentro de él cómo es la suplementación vale yo vamos a ver yo lo que te he contado antes he hecho bastantes cambios de hábitos ¿vale? en general mi día a día de alimentación yo soy una mujer delgada como poco ¿vale? yo creo en la en la nutrición iba a decir la infranutrición pero no es la infranutrición es decir yo creo que comer menos es más ¿vale? da más salud al organismo entonces yo generalmente hago casi un ayuno desde la cena que suelo cenar a las ocho y media hasta la comida desayuno un café y poco más ¿vale? a mediodía suelo comer bien suelo tomar una proteína generalmente origen animal ¿vale? puede ser pavo huevo algo así con una ensalada verduras y luego suelo tomar una cuajada no meriendo y ceno muy ligero o sea yo como poco suelo cenar mucha verdura hervida que me encanta suelo cenar a lo mejor un poquito de queso de oveja pero ceno muy ligero entonces esa es mi alimentación entonces mis amigas siempre me dicen es que está súper delgada y yo siempre digo bueno es que como muy poco es que yo como poco porque a mí mi organismo me ha demostrado que con esta alimentación me siento mucho mejor mi nivel de rendimiento es mucho más alto bueno es que quizá perdona que te corte quizá no es que comas poco es que ahora estamos sobrealimentados quizás que estás comiendo lo que realmente necesitas puede ser también creo Hannah fíjate que cada cuerpo es un mundo ¿vale? a mí me gusta mucho hablar de la individualización yo como poco porque a lo mejor necesito menos hay gente que necesita comer más ¿vale? hay personas que si comen cinco veces al día se encuentran mucho mejor que si comen tres no es mi caso yo tengo un proceso digestivo muy lento si como cinco veces al día tengo mi sistema digestivo trabajando todo el día y eso es un desgaste brutal para mi organismo entonces bueno mi estilo de vida es el mío y corresponde con mis características ¿vale? porque tampoco es extrapolable ni mucho menos a todo el mundo luego yo además diariamente me suplemento con colágeno luego tomo prebióticos y probióticos no míos de otra marca ¿vale? en sobre que lo diluyo con mi colágeno y me lo tomo diariamente y luego tomo vitamina D tomo magnesio tomo omega 3 y tomo y tomo metformina ¿y qué más tomo? y tomo cúrcuma es que ya ni lo sé porque me las pongo todas en esto me tomo como 15 pastillas y yo creo que es lo que tomo diariamente ¿y haces ejercicio? hago ejercicio sí lo que pasa que últimamente estoy fatal porque no llego a donde voy entonces a mí me gusta muchísimo ir al gimnasio hacer fuerza que eso me lo dijo Ángel que tenía que hacer pesas ¿vale? entonces voy a un gimnasio hacer pesas y luego hago yoga y me encanta bailar entonces luego estoy apuntada a clases de baile pero baile tipo hip hop no te creas que a mí es lo que me divierte entonces esa es mi parte de ejercicio y para terminar descanso ¿qué tal vamos con eso? fenomenal yo a las 11 y media yo si puedo a las 11 estoy en la cama leyendo y a las 11 y media se me cierran los ojos y a las 8 y menos cuarto me despierto o sea que eso es una verdadera gozada sí 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 en cuanto pero es un biorritmo lo tengo tengo mi cuerpo completamente acostumbrado cierra todo a cal y canto como muy bien dices tú no hay luz en fin no tomo ningún excitante por la noche el teléfono móvil lo apago o sea todo se queda en una quietud total y descanso pues Ilona millones de gracias por este rato por abrir tu corazón porque de negocio es fácil hablar pero hablar de lo personal de cada uno no tanto así que muchísimas gracias y lo he dicho también gracias lo he dicho al principio gracias por decir que sí a aquella idea que te plantee y que es un placer colaborar con vosotros y conocerte eres una mujer súper inspiradora muchísimas gracias lo mismo te digo la verdad es que yo creo que ha sido un encuentro entre mujeres maravilloso muchas gracias Ilona espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario y todo el contenido de mi podcast página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes dejando reseñas comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiéndome contenido en tus redes sociales mil gracias por estar al otro lado nos escuchamos en el próximo episodio en el próximo episodio en el próximo episodio